A un año de gobierno del presidente Enrique Peña, nos encontramos más cerca de la ingobernabilidad, más cerca del estado fallido y más cerca de la violencia. En el Consejo de Ciudadanos de Seguridad Pública y Justicia Penal, acabamos de publicar un estudio sobre los municipios en los que se presenta la condición de estado fallido y son 207, 100 más de los que había el año pasado. De esos, 82 corresponden a Michoacán, 32 a Guerrero, 34 a Tamaulipas, 16 a Chihuahua, 15 a Durango, 13 a Sinaloa, 4 a Veracruz, 3 a Nuevo León, 2 a Quintana Roo, 2 a Chiapas, y en Coahuila, Tabasco, Estado de México y Tlaxcala hay un municipio. Estos municipios representan el 8% del total de los que tenemos y en ellos vive el 13% de la población nacional. Asimismo, observamos que en Michoacán y Tamaulipas son entidades federativas que se encuentran ya en la condición de estado fallido. El resultado de esta condición es un elevado nivel de violencia, caos, destrucción de riqueza y empobrecimiento. Es la ingobernabilidad. ¿Cuántos municipios va a haber en estado fallido al final del sexenio si Enrique Peña no hace algo diferente? Porque lo que está haciendo no le está resultando ni para los mexicanos, ni para el país, ni para su partido, ni para él. Hoy Peña nos está fallando. ¡Gracias!